Recuerdo aquel tiempo en que tú me buscabas en cada canción, en cada palabra, en cada mirada Recuerdo aquel tiempo te sentías honorada por el hecho de ser una amiga mía y hasta lo pregonabas Recuerdo cada escrito tuyo, recuerdo cada mirada tuya Recuerdo cada caricia tuya, recuerdo cada amor que me daba y tengo recuerdos que no los menciono pues me ruborizo tú y yo rizamos el rizo Cuando me adorabas, cuando te adorabas no existía un freno Aún tú me amabas 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 Recuerdo cada escrito tuyo Recuerdo cada mirada tuya Recuerdo cada caricia tuya Recuerdo cada amor que me daba Cada amor que me daba Cada amor que me daba